Yo creo que hay algunas licitaciones públicas que se hacen, a la cual tengo años entrando y por supuesto que he ganado algunas. Tendríamos que ver cuáles son de las que se están hablando, pero bueno, aquí hay que hacer mención de que nunca se ha hecho de una manera ilegal, nunca se ha beneficiado, nunca he ganado desde la administración anterior como en la administración actual, tanto del gobierno del estado como del municipio también, y bueno, pues lo que pasa es que es mi actividad empresarial, es a lo que me dedico, y por supuesto que nunca me he visto beneficio de ninguna manera. Hablaríamos de cuántas aproximadamente. Bueno, pues el año pasado se licitaron cerca de 115 mil por un lado y en el municipio acaban de licitar 15 mil, entonces realmente eso es lo último que se ha licitado, todo ha sido perfectamente bien, ha pegado derecho, las licitaciones son públicas, entonces bueno, y no soy el único que participa, participan cerca de 4 o 5 personas más, y por supuesto que hemos salido, porque yo estoy convencido, y el trabajo de la empresa a la que represento, es que somos los mejores, tenemos mayores niveles de compra y por eso nos hemos esforzado a hacer bien las cosas.